¡Ahí! ¡Oye, Edi! ¡Prepárate! ¡Allá voy yo! ¡Dime a dónde va María! ¿Dónde va tan apura? ¡Déjate de bobería! ¡Y a ti no te importa nada! ¡Voy a casa de Sofía! ¡A un toque de tumbador! ¡Porque esa es la lumba mía! ¡Porque esa es la lumba mía! ¡Y yo la bailo con tango! María, si tú me llevas Contigo me voy pa' allá Me gusta la rumba buena Soy hijo de Yemaya A mí me dicen candela Cuando repique el tambor Y si la lumba está buena Y si la lumba está buena Que yo la bailo con tango El tiempo a lo mal Llegó con su tango Voy a bailar con tango Oye, Edi Montego Te digo a mí me invito Voy a bailar con tango Que se preparen los niches Pa' bailar el guaguanco Voy a bailar con tango Y sale al vecino En Montalvo aquí llegó Voy a bailar con tango Le llegó a formar la rumba Y el lo melenco Voy a bailar con tango Omele, 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 omele Omele, 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 omele Voy a bailar con tango Aunque estás en el medio Que el mango aquí llegó ¡Gracias! 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 A ti te traigo el tambor, bata, pa' que tú bailes de aquí y baila. Ahora sí que se formó, hay que ponerle carnero y harina con suquim bombo. Bonilevo, 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 Bonilevo. Baila, 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 baila las ganando, voy a bailar conciando. Tú no la bailas mulato, entonces la bailo yo, voy a bailar conciando. Ella me dijo que mi rumba se la disfruto, voy a bailar conciando. Y yo le dije, negrita, es que tú bailas sabroso, voy a bailar conciando. El mismo talbo marca pa' afuera que esto se acabó, voy a bailar conciando. Me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!